Los menores no son coches para hacer un cambio de propietario. Los contratiempos legales de Ninel Conde siguen de mal a muy mal. Ahora, el abogado de la cantante, Gustavo Herrera Torres, fue entrevistado por diferentes medios de comunicación, a las afueras de los juzgados. Los reporteros le cuestionaron acerca de la situación legal que tiene Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina. Le daría el consejo de que no haga declaraciones fuera de contexto. Actualmente todavía existe una gigantesca controversia, porque el empresario ha mencionado en múltiples ocasiones que desea quitarle el apellido de Ninel a su hijo Emanuel. El abogado Herrera reiteró que Ninel Conde no va a retirar la querella legal en contra de Giovanni por el mal moral y psicológico que interpuso en su contra. No llegó Giovanni Medina, entonces se tuvo por agotada la etapa de conciliación. En esta ocasión Herrera Torres explicó que se tuvo que abrir un juicio, a prueba para que ambas partes pudieran exponer sus argumentos. Tristemente en esta ocasión, el abogado contó que ni Giovanni ni sus abogados se presentaron. Por lo tanto, se ha decidido que la autoridad sea quien resuelva quien tiene la razón. Por parte de mi cliente, nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. El representante legal de Ninel Conde también quiso darle una recomendación a Giovanni. Aprovechando las cámaras y micrófonos, el licenciado Herrera le dijo abiertamente que no hiciera declaraciones fuera de contexto. Esto haciendo referencia a cuando Giovanni lanzó su deseo de quitarle el apellido de la cantante a su hijo Emanuel. No sé por qué dice ese tipo de declaraciones tan fuera de contexto. Gustavo Herrera dijo que aunque se hiciera todo lo posible para quitarle el apellido, el menor nunca en su vida perdería el nombre de la mamá ya que este es un derecho de los humanos. Parece que Ninel Conde ahora se ha convertido en un imán gigantesco para los contratiempos. No solamente tiene este contratiempo legal con su expareja Giovanni Medina, sino que también su actual esposo Larry Ramos está metido hasta el cuello en situaciones legales. Por supuesto que los medios de comunicación le preguntaron al representante de Ninel Conde acerca de cómo se encuentra con todo esto que está viviendo Larry. El abogado justificó a la actriz diciendo que es vida privada de Ninel y punto. Que nadie tiene derecho a calificar la personalidad de una persona por lo que haya hecho o no su pareja. Por esta razón él se limitó a hablar, más en el tema del actual esposo de la cantante. Vale la pena recordar que con todo lo que está viviendo Larry, Giovanni Medina también ha estado muy muy sensible. Precisamente por esto quiere quitarle el apellido de Ninel Emanuel. Giovanni Medina argumentó que esto lo quiere hacer para que el menor no esté implicado en este tipo de situaciones. Que él no tiene ninguna responsabilidad de que su mamá se haya metido con una persona pues no muy honesta con las leyes. Aún así con todo lo que está viviendo su esposo Larry Ramos, Ninel lanzó un comunicado a principios de este mes. Fijando su postura por este escándalo. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.